pues aquí estamos aquí estamos mi raza nuevamente nuevamente aquí estamos en el panteón municipal de jalpa zacatecas el panteón antiguo el panteón que la mayoría de nosotros conocemos aquí está ya nuestro amigo Toñazo el día de hoy saludos Toño aquí visitando los panteones y nuestro amigo el asistente salud asistente aquí andamos con el compa corey un saludo desde jalpa zacatecas para todos para que nadie se sienta y pues vamos a vamos a entrar oiga va a ser imposible que se graben todas va a ser imposible que es el panteón antiguo pero vamos a ver que podemos lavar aquí mira ya están adornando ya bueno hasta pintaron las calaveritas y todo ya para aquí es donde le dan la misa de acuérdate el día de los fieles difuntos pues vamos a pasar asistente vamos a pasar a ver que ven por aquí aquí estamos mire pues desde sácale ahí arriba por favor ya está todo listo está todo listo para este 2 de noviembre ahí tiene hasta el cartel festival de día de muertos todo lo que va a ver del 31 1 y 2 de noviembre al 12 función de cine gratuita peregrinación salida de la parroquia recepción participante llegada a la capilla del rosario a la capilla del rosario quedarán decir al templo del rosario bueno quiero imaginarme miércoles 2 de noviembre en el kiosco la plaza instalación instalación de altares recepción de calaveras relato de leyendas evaluación del concurso desfile de carros alegóricos a las 6 de la tarde por las principales calles de nuestra ciudad bueno hay que ver si podemos grabar ese desfile asistente y carmen terminando la plaza de san antonio no tienen las misas de la marcha por las ánimas y danza de matlachines del carmen el lugar panteón municipal aquí en el panteón mire las misas 9 11 5 y a las 10 de la mañana habrá danza de matlachines en honor a nuestros fieles difuntos participación del grupo de danza folclórica cascanes y premiación del concurso de altares participan van a ser días 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 van a ser tres días y vamos entrando vamos a empezar vamos a empezar vamos a darle para allá porque el lado por la forma que tiene entonces es de las primeras 1899 1899 son 123 años 123 años y vengase mi asistente para acá esta también es de las más antiguas y la familia esta esta pues está al revés está está volteada para la zona y tan tan volteadas esta de que año dice en 1997 16 97 bueno está no 1923 bueno no sé que sea muy antiguo pero vengase mi asistente para el año 53 del año 53 53 aquí descansaron las primeras personas en el 53 se imagina si nos agarramos diciendo que de que año es cada tumba nunca vamos a acabar vamos a darle un pasoncito aquí de 1930 de 1930 todavía no nacíamos todas estas están volteadas para allá todas estas están volteadas para acá y de ahí para allá están todas volteadas para acá yo creo que vamos a estar viendo si 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 y después ya no las volteamos bueno por ahí me hacían una pregunta me hacían una pregunta en los videos que ya hemos subido de los partiones si caminando asistente por favor me hacían una pregunta que por qué se acostumbra a hacer así las capillitas y todo esto dice por allá en el otro lado en el otro lado hace cuenta que es un parque no? si es un parque como aquí como aquí como aquí y tiene zacate y tiene zacate y es zacate algo así algo así eh y si me preguntaban que por qué se acostumbra a esto esto la verdad yo no se por qué se acostumbra pues es costumbre de antes no corre de gente de antes que así que pues tener que debería tener un buen altar a sus difuntos a sus difuntos si eh si es costumbre de antes y de ahí la gente pues fue agarrando a lo mejor si de hecho vamos a baterar no no aquí le damos para acá le vamos a baterar un poco para cruzar estas tumbas son de niños pequeños podemos regresar aquí y le damos para allá aquí está acá son tumbas pequeñas aparte en este panteón en este panteón en este camposanto aquí la aquí no hay un orden como en el panteón nuevo no está muy bien organizado no hay un orden a veces encontramos el camino tapado pero vamos a caminar vamos a ir avanzando vamos a ir avanzando tenemos que darle una vueltecita como te digo Toño va a ser imposible sacarlo todo ahí sigue el Toño Toñazo como te digo tú te dedicas a limpiar las tumbas ahorita los pantuones están limpios pero porque llegó el día de muerte después como a la semana se empieza a juntar basura empiezan a juntar basura y ya no nos vuelven a limpiar hasta el año que entra hasta el año que entra como aquí se ve que le quitaron todas las hierbas todo es hierba aquí todo si si ya no nos vuelven a limpiar hasta el año que entra entonces en el transcurso del año si alguien quiere mantener su tumba limpia que esté todo limpio ahí está nuestro amigo el Toñazo a ver pásale para acá aquí nos aumentamos una omisión todos los viernes ven para acá sacarle una toma hacia allá listo ahora si vamos a cruzar aquí para allá ahorita le damos aquí Toño y ahorita vamos para allá ahorita vamos para allá porque hay que sacar echarle el asistente tú por delante nomás ponte tu ya no te me va a decir un agujero porque luego está difícil sacarte y venemos aquí al panteón no venemos buscando no venemos buscando bancos nomás queremos queremos darle una pasadita a ver acá se ve también una tumba muy antigua vamos a ver qué tan antiguo está y esta ya se ve más moderno acá se ven diferentes capillas modernas como las que estaban ahí en el rodeo y creo que aquí tampoco tampoco está la capilla del eterno descanso no aquí tampoco aquí tampoco está la capilla del eterno descanso mira nada más esta choza Toño de qué año será no dice por ahí esta no tiene se me hace corre no tiene no tiene pues vamos vamos caminamos avanzamos creo que la macaca es de estar muchos conocidos no corre conocidos sí Toño sí 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 hay muchos conocidos y para tú no es bueno hay muchos conocidos que no pienses arriba asistente porque muchas de estas cosas ya están muy muy sí muy antiguas y se pueden zambutir ¿verdad? muchos conocidos que pues sí desafortunadamente se les acabó el tiempo ¿verdad? y a todos se nos acaba el tiempo algún día a todos se nos acaba el tiempo y no sabemos dónde quedemos Toño con un poquito de buena suerte nos toca que nos den cristiana sepultura mira esto que es es propiedad de la familia González-Valenzuela González-Valenzuela es de aquí de lo mismo ¿sí es de lo mismo? sí se me hace más que sí no por los apellidos se me hace que no no ¿verdad? es bueno seguimos caminando aquí avanzando frente a las tumbas frente a las tumbas aquí en el sentido municipal de Santa Cataca vamos a ver ya muchas tumbas ya se miran adornadas ya muchas sí se miran adornadas sí mira sigue caminando asistente sigue caminando aquí no tenemos nada en especial no tenemos nada en especial y recuerden las misiones especiales ahorita que hablo de especiales recuerden las misiones especiales con el cuore y el asistente les llevamos coronas, flores y cualquier tipo de mandado cualquier tipo de mandado que ocupen aquí en Jalpa Zacatecas a ver bájale para allá asistente por ahí ahí sigue el caminito ahí como vamos como vamos poniendo a avanzar mira aquí se les olvidó esta basura pues ahí anda anda limpiando todavía anda limpiando todavía como que todavía no llegan como que todavía no llegan claro si porque se ven de aquí para los dos que vienen en miliércimas si 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 pues aquí andamos entre el panteón dentro del panteón municipal de Jalpan y el panteonero vimos aquí tampoco ya a estas horas descansen descansen no trabajan de nueve a tres de nueve a tres ya nomás vienen a cerrar ya vienen a cerrar ándale si ya ves que no andaba allá es el mismo cuando venga a mapear acá ándale ándale si mira ya casi llegamos acá a la orilla ya se ve allá ya se ve la barba a ver asistente vente por acá no asustes quiero verlo solo aquí ya está la barba ya está la barba ya está la calle de aquel lado de la barba la calle que es la constitución échale asistente tú estás más delgado ya se nos desapareció el toño ya estuviera gritando si se hubiera caído no sé no sé por allá tienes alguna tumba ¿por allá andas buscando alguna tumba? oh tú pensabas que vamos por allá alcánzalo para allá allá está el camino más amplio ándale 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 te imaginas caminar aquí en la noche no pues si crees que le salga más de un espanto a uno ¿no Corey? sí yo creo que sí le perdes unos gritos por ahí claro y eso que está aquí ahora que será el que está allá ¿alcón? sí 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 te imaginas y pues no se ven no se ven muchas tumbas que ya les hayan traído su arregleto todavía no se ve nada ya alguna que otra sí todo esto aquí estaba hierboso aquí porque este es el camino que vimos desde allá desde abajo y aquí este es el callejón principal este es el callejón este es el camino este es la llegas a la puerta aquí derecho a la puerta bueno y aquí casi estamos hasta donde pegue vamos a caminar para acá Toño sí vamos a caminar para acá vamos sigue el toño por favor hagámoslo para la derecha si, si, sigue el toño y este es reciente ¿no Corey? si, esta se ve que sí es reciente si, esta se ve que sí es reciente mira, esa tumba así ya la do, ya vinieron a adornarla bueno y hay mucha gente que tiene la creencia que hay creencias y en otros lados creo que es más fuerte la creencia que te voy a platicar de que los difuntos vienen y consumen lo que antes les gustaba porque mucha gente le trae comida le ponen en sus tumbas, sí, en sus tumbas le ponen lo que les gustaba lo que les gustaba y creen y piensan que los difuntos vienen y se la comen ¿eh da? tienen la creencia esa o sea, se le ponen sus cocas, sus caguamas sus cocas, sus caguamas las caguamas esas sí se las toman esas sí se las toman yo no sé si venga el difunto y se tome la caguama pero ya cuando tú vienes ya encuentras el puro envase y si te toca suerte ¿verdad? si te toca suerte encuentras el envase la comida, las cocas pues ahí sí no te puedo decir mucho ¿no? se las ponen sus altares pero si llegas y le traes una botella y una caguama esa sí se acaba esa sí se acaba eso no es mentira ¿verdad Cori? eso no es mentira y desafortunadamente se va a escuchar mal lo que voy a decir pero pues ni modo ya así estamos viviendo estos tiempos ¿verdad? así estamos viviendo ya estos tiempos y ni modo así es este jale y pues hay que aceptar la realidad no nos queda más que aceptar la realidad porque cuando una persona fallece y una persona muere este te quedan los el dolor ¿no? el duelo te queda el duelo ¿verdad? y hay que guardarle el luto a esa persona luto hay que se note pues que te dolió perder ¿verdad? algo así por el estilo bueno cada quien me entiende yo no yo no he pasado por esto así directamente mira está trato un vaquí adornado también mira si yo no he pasado esto por por directamente pero hay ocasiones pero hay ocasiones mira aquí las plantas como era mi vida ¿verdad? vienes y lo entierras y la agarras de fiesta la agarras de fiesta ya no de dolor porque pues se entiende que a todos nos duele perder un ser querido ¿verdad? a todos nos duele y ya cuando la agarras de fiesta no sé no sé cómo explicarlo pues solamente los que lo han hecho solamente los que lo han vivido como que se pierde la la noción del dolor ¿verdad? se pierde la noción del dolor y se vive toda una fiesta al enterrar a tu difunto yo todavía estoy con la creencia de que si te si 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 pierdes a una persona aquí es Irecobre aquí es donde me viento yo la misión aquí le doy una barrida aquí le doy la barrida aquí a la lápida viene y le doy un pago a los pinos allí ah no acá la bogambila está una bogambila acá atrás y acá le doy una una limpiada una limpiada barrida ya aquí la lápida pues una lavada con jabón y eso pero se me hace que les dieron una limpiada ahora los camposateros esta semana te dijeron esta semana no vaya esa no porque va a ir el municipio el municipio ahí se nota que no has venido si pero bueno como quiera vamos a continuar caminando entonces lo que te digo ya ya se vive toda una fiesta recordando al a tus difuntos como fueron en vida alegres borrachos de lo que haya sido verdad de lo que haya sido y ya no se muestran ya no se muestran aquellos signos de dolor que anteriormente se mostraban verdad aunque de todo modo nos sigue doliendo yo entiendo que nos sigue doliendo pues a quien le gusta perder a un ser querido a nadie a nadie a nadie nos gusta verdad y pues pues nada más eso era un comentario nada más era un comentario de de como se vive ya ahorita últimamente los 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 tiempos los tiempos verdad y pues aquí vamos mire toda esta zona toda esta zona de acá era la que yo me acuerdo que estaba desocupada desocupada de aquí abajo todo esto estaba libre y mira que rápido se llenó que rápido se llenó todo esto se llenó de difuntos y y por ni modo hay más vida hay más muerte dicen que hay más vida que muerte hay más vida que muerte se mueren se mueren más que los que nacen nacen más que los que se mueren nacen más que los que se mueren así sí así sí nacen más que los que se mueren tiene razón en el mundo cada día nacen muchos muchas personas de hecho ya este mundo se está sobrepoblando este mundo ya está sobrepoblando se ya hay más gente que hay más gente que hace años atrás de hecho hay países que no más te dejan tener un hijo por lo mismo si no más te dejan tener un hijo por lo mismo dos hijos ya no es uno ya son dos cuando mucho aquí en méxico no aquí aquí es barra libre los que puedes mantener aquí es barra libre los que pueden mantener y los que no puedes mantener también si los que no puedes mantener que también porque aunque no los mantenga cuantos no vemos que uno aquí y uno allá y hermanos ni siquiera los conocemos ahí nos pasamos por ahí nos pasamos donde quedó el solín que yo no me acuerdo yo pero ya ves que no estuvimos core ahí no la pasamos este no la pasamos con un siendo aquí y haciendo allá y a veces ni sabemos cómo quedarla cómo queda la mujer o hay mujeres que no no saben ni quién es el papá también era pero bueno eso ya está fuera del tema estamos aquí en el panteón municipal de jalpas zacatecas visitando las tumbas visitando el panteón y el panteón principal este se puede ser cual ya no es el principal ya está el otro también que también ya casi se llena y pronto y pronto y pronto y pronto allá si si recuerdas que te dije quién fue el primer el primer difunto que llegó allá este aquí pues es imposible saber quién fue el primero bueno bueno no es imposible pero es difícil para nosotros viviendo en estos tiempos ya porque vimos esa tumba de 1891 89 91 bueno vimos esa tumba no conocimos a esas personas no sabemos quién está ahí no nada y pues aquí si es difícil saber quién fue el primer difunto allá no allá fue desgraciadamente un amigo conocido conocido de nosotros vamos para atrás vamos para atrás asistente vamos para atrás ahorita por ahí vienen las escaleras para subir allá de qué lado ahorita ahí las agarramos agarramos las escaleras para subir y pues bueno aquí vamos varios conocidos que tenemos aquí que yo también y pues como te decía toño hay muchos conocidos aquí hay muchos conocidos pues que sí si si es difícil dar con todos es difícil dar con todos ya pero pues con unos cuantos si podemos si podemos si y pues aquí vamos mire continuamos aquí en el panteón de salpa zagatecas y ya está todo lleno y ya está todo lleno esta parte de la que estaba libre y ya fíjate un poco tiempo se llenó un poco tiempo se llenó aquí está la escalera mira toño pues vamos a batallar un poco porque si está más amontonado todo eso si se puede pero vamos a batallar un poco pero como quiera si le cae salida y salida si no pues ahí brincamos ahí brincamos la barda y salimos acá a la calle y mire nada más por donde andamos mire nada más por donde andamos no andas buscando espantos no buscando espantos no andamos por eso venimos de día si quisiéramos buscar espantos veniamos en la noche pero no 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 olvídese yo yo de día yo de noche no vengo aquí ni aunque me paguen ni aunque me paguen mira estas tumbas chiquitas de bebé vamos caminando y pues ya tenemos casi media hora aquí toño casi tenemos media hora y es que si está lleno y en los que habían nacido pues no había tantos si 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 es la cuestión y pues aquí vamos caminando en el panteón de jalfa zacatecas panteón antiguo bueno hay unos más antiguos dicen que dicen que la escuela murguía era un panteón ah en aquellos años por ahí no no digas porque se asusta la asistente allí está estudiando en aquellos años allí si dicen que en aquellos años allí la murguía y luego por ahí hay más no pues dicen que todo esto era puro cerro todo esto era si caminando si caminando todo esto le decían el potrero el potrero el potrero todo esto era un camposanto todo aquí dejaban los muertos por donde quieran venganse por acá también por aquí pues también vamos a festejar el niño que ahí murió vamos a festejar el que? en la escuela vamos a festejar el niño que ahí murió le vamos a hacer su altar oh le van a hacer su altar orale no pues si si todo esto el potrero nos comentaba nuestro amigo el tuercas en una ocasión el tuercas que ahí lo sacamos en un video es que todo esto el potrero era no era panteón sino que dejaban los impuntos y aquí los dejaban que se que se disolvieran si en esos tiempos de la revolución cristera ya nos encerramos aquí puedes brincar no? mira Toño pero acá gira eh pues si no para allá a ver está más encerrado aquí está el camino aquí gira aquí gira aquí gira dinero dinero y ahora si estamos buscando salida verdad? a esto todo un laberinto vete para acá se está entera pásale ahí hasta abajo todo un laberinto aquí entre las tumbas estaba comentando tu amigo como le dicen este el de la villita este el que llega ahí contigo todos los días este Panchito 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 mira de donde salimos aquí ya la salida vámonos hay derecho asistente estaba comentando que cuando escuches unos lamentos así como de un difunto o algo así si te acuerdas ah si si dijo estaba comentando decía que cuando escuches unos lamentos así como de un difunto o algo así es tenebroso que digas eres de este mundo o eres del más allá ya depende lo que te responda y luego que si te dice que eres del más allá que le digas si eres del más allá dame lo que tienes enterrado jajaja y le digo yo y si es de este mundo que le vas a decir yo no diría ya nada hay que se quede con hay que se quede la cosa jajaja buenas tardes buenas tardes buenas tardes suena como medio albur suena albur suena albur suena albur pero es una charra es una charra es una charra y toda y pues se le agradece se le agradece el buen sentido del humor porque como dijo si eres del más allá dame lo que tienes enterrado jajaja jajaja y si es del más acá allá no dijo nada hay que se quede hay que se quede ahí muere jajaja es difícil darle a todo es difícil darle a todo es difícil darle a todo o que nos digan una tumba especial pues la buscamos la buscamos y la sacamos si mira esta tumba no la habíamos visto si de que año será no tiene pero esas si son de las de las primeras son de las primeras de las primeras que enterraron aquí la primera gente si son las primeras pues bueno bueno mi raza mi gente ya estuvimos aquí ya estuvimos en el Panteón Municipal el antiguo Panteón o no se puede decir que antiguo porque todavía llegan los difuntos aquí en el primer Panteón pues tampoco podemos decir que fue el primero porque porque pues cuentan las malas histolas malas leyendas o que será la leyenda cuenta la leyenda pues que allá había más Panteones si pues ya estuvimos aquí recuerden su amigo Toño cuando quieren que le limpie una tumba su amigo Toño la limpia la barra y la lava ya que más si ahí alrededor le quitamos la basura ya está una misión especial con su compa el core y el asistente flores, coronas lo que gusten cualquier otro mandado no le hace que no sea aquí en el Panteón o donde sea ahí estamos puestos también y pues ya nos vamos a despedir de con ustedes despídete asistente y los invitamos a que se suscriban den like y activen la campanita den notificaciones para que no se pierdan ningún video del core y nos vemos Toño nos vemos en un próximo video hasta la próxima y nos vemos en el próximo video en el próximo video y nos vemos 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 en el próximo video